¡Vamos que esto es Santa Marta! ¡Vamos que esto es Santa Marta! ¡Vamos que esto es Santa Marta! No sé qué será yo que voy a hacer si muero de amor por ti Ya nada es lo mismo mi vida desde que tú no estás Y me tienes soñando despierto en las noches Mirando la luna y tratándole verte en su carita ¡Vamos con las manos ahí arriba, arriba, arriba! ¡Un beso para saqueo de celo! ¡Para salta! ¡Jujuy! ¡Arriba esa tribuna! ¡Vamos! ¡Baila que baila! ¡Y a ver cómo cantamos! ¡Vamos! ¡Vuela una lágrima! ¡Vamos! 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 Con ternura y con afecto, y sé que ya no nos amamos como antes. En un hotel de las afueras, los dos mirando al techo, no tengo nada nuevo que decirte y sufro. En un hotel de las afueras, los dos mirando al techo, no tengo nada nuevo que decirte y sufro. En un hotel de las afueras, los dos mirando al techo, no tengo nada nuevo que decirte y sufro. En un hotel de las afueras, los dos mirando al techo, no tengo nada nuevo que decirte y sufro. En un hotel de las afueras, los dos mirando al techo, no tengo nada nuevo que decirte y sufro. Sentimos que el tiempo nos pesa y nos acostumbra a soportarnos Y nos pisamos vagamente y hasta mañana Podría ser que en la sierra de nuevo el amor Parece ser que el pasado no tiene valor Podría ser que una luna nos vuelva a juntar Parece que renunciamos con facilidad Y mientras doy mi vida por algo que murió Me siento sola y frágil al andar Podría ser que en la sierra de nuevo el amor Parece ser que el pasado no tiene valor Podría ser que una luna nos vuelva a juntar Parece que renunciamos con facilidad Los aplausos bien fuertes Muchas gracias Increíble maestro Gracias por estar aquí con nosotros Un placer Y disfrutar de la música Para usted el regalo salió esta semana Decisiones Me gustan los temas viejos a mí Decisiones Hoy hay grupos que están haciendo temas de ustedes Que me encantan realmente que suenan todos los Así que les quiero agradecer de todo corazón Bueno esto es lo nuevo para nosotros Para Rubén Rian Nuestro productor artístico por supuesto Para Miguel Zenini Un beso grande Para todos líderes El aplauso bien fuerte para Santa Marta La gente de Bolivia La gente de Yacuiba La gente de Forun Disco Gracias Gracias realmente por haber recibido una buena onda de ustedes Yo veo esto y me voy con Marce Marcelita con vos